Los huesos cansados No hay permiso de llorar Tardíamente te perdí, ¿a qué más da? Sencillamente me has vencido De tu viaje de ida y vuelta Yo me bajo en la salida Gota a gota entre tus brazos Se me ha ido media vida De tu viaje de alto riesgo Me tocó la peor parte Aunque pierda la cabeza Le pongo el punto y aparte No me cabe el tiempo que lo cura todo Espero sanarme de ti a mi amor Quemando mis sueños Te juro que nada ni nadie es eterno Y voy a mandar este amor al infierno Me queda esta historia grabada en la sangre Pues sin corazón no hay intento No hay permiso de llorar Tardíamente te perdí, ¿a qué más da? Sencillamente me has vencido De tu viaje de ida y vuelta Yo me bajo en la salida Gota a gota entre tus brazos Se me ha ido media vida De tu viaje de alto riesgo Me tocó la peor parte Aunque pierda la cabeza Le pondré punto y aparte De tu viaje de ida y vuelta Yo me bajo en la salida Gota a gota entre tus brazos Gota a gota entre tus brazos Se me ha ido media vida De tu viaje de alto riesgo Me tocó la peor parte Aunque pierda la cabeza Me pondré punto y aparte De tu viaje de ida y vuelta Yo me bajo en la salida Yo me bajo en la salida De tu viaje de alto riesgo Yo me bajo en la salida Yo me bajo en la salida De tu viaje de ida y vuelta Yo me bajo en la salida 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 Yo me bajo en la salida